Hola, hola, buenas tardes. Les habla Cecilia Pochet, orgullosamente emprendedora. Vine aquí a conversar con ustedes de un tema que realmente a todos los que hemos sido vendedores nos ha afectado. Y vamos a empezar a hablar de qué se trata. Cuando somos amas de casa, que estamos queriendo ayudar, que queremos darle la mano a nuestro esposo, que queremos aportar dinero al hogar, pues se nos ocurre la genial idea de vamos a vender. Porque vamos a vender significa yo voy a ayudar. Denme un momentito porque creo que no me estoy viendo como debe ser. Vamos a ver. ¡Wow! Ya me veo mejor, ¿verdad? Ok. Nos ocurre la genial idea de que vamos a ayudar y de que vamos a vender porque si vendemos ganamos dinero y no descuidamos al hogar. Y resulta que en ese proceso de ventas, en donde nosotros no tenemos, no entendemos la parte administrativa, no sabemos cómo manejar un negocio, solo queremos vender. Y nos llega mucha gente, mucha gente que nos dice, sí, claro, 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 yo quiero comprarte. Y todo el mundo quiere comprarle a la vendedora que va hasta la puerta de su casa, que le lleva los productos, que le lleva a los catálogos. Y resulta que ahí es donde aparece la gente sin vergüenza, los ladrones que hay y a montones. Y yo lo viví y todos los que hemos pasado por el proceso de ser vendedores de algún producto, de ser vendedores de catálogo, de llevar a domicilio, hemos pasado tristemente por ese proceso. Pero ese proceso nos enseña. Y yo quiero contarles mi propia experiencia. Yo, antes de ser multinivelista, fui vendedora de todo lo habido y por haber. Lo único que yo no vendí nunca, que nunca le puse precio fue a mi esposo y a mis hijos, porque es lo más valioso que tengo. Entonces nunca le puse precio a ellos, pero a todo lo demás sí. Y cuando yo era esa vendedora, pues lo que me preguntaban, yo lo conseguía y yo lo vendía. Y a la hora de la verdad, cuando yo iba a cobrar, siempre yo era la última. Por encima de Cecilia la vendedora estaba todo lo demás, estaban todos los demás pagos. Y muchísimas veces me quedaron mal y muchísimas veces no me pagaron. Y muchísimas veces me tuve que sentar frente a mi esposo y decirle, necesito de tu ayuda, porque debo tanto de dinero y tengo que pagarlo. Y me acuerdo muy bien que mi esposo me decía, pero Cecilia, ¿dónde están las ganancias? Si hay que estar buscando dinero para pagar facturas de gente que no pagó. Y eso, a todos los que hemos estado metidos en el mundo de las ventas, nos ha tocado o a la gran mayoría. Y en ese proceso yo le decía a mi esposo, mira, es que yo quiero ayudar a la casa. Mi esposo se enojaba mucho y traigo a colación este tema porque lo estoy tocando de cerca con alguien de mi red. Y efectivamente mi esposo me decía, ¿cómo es eso? De que estás vendiendo para ganar y resulta que yo tengo que conseguir un préstamo para pagar la factura porque alguien no te pagó. Y eso sucede muchísimo, muchísimo. ¿Por qué se los vengo a tocar? Porque en su momento yo lo que hacía era que le decía a mi esposo, mira, tenés razón, sé que estás molesto, no te estoy diciendo que me regales el dinero, yo voy a seguir trabajando y yo te voy a pagar el dinero. Y siempre lo hice así, siempre. Entonces, aunque fuera de a poquitos, yo le iba cancelando a mi esposo el dinero que me había conseguido y que me había prestado. Y obviamente lo hacía pues vendiendo más. ¿Cuándo se dio el giro en mi vida? Cuando conocí las redes de mercadeo. Y cuando conocí las redes de mercadeo yo dije, ok, ya aquí la cosa es diferente. Yo lo que hago es buscar gente que se afilie para comprar más barato, para vender o para desarrollar el negocio. Les aprendo, les enseño, si les tengo que cobrar porque de eso depende lo que ganemos y yo sí hago mi labor de cobro. Pero si la gente no paga, no es que no me paga a mí, es que le queda viendo a la empresa que tampoco eso es correcto porque a todos nos conviene que todo el mundo le pague a la empresa. Pero la empresa tiene mayor capacidad de cobro que yo. Y fue cuando cambié el chip y dije, ok, aquí las cosas cambian. Yo voy a afiliar a todas las personas, yo les voy a decir, venga afilie si compre más barato, yo le voy a motivar para que compre, yo le voy a enseñar sobre los productos, yo le voy a motivar para que pague a tiempo. Sí le voy a decir a la gente, tiene que pagar a tiempo, usted no puede quedar mal porque de eso depende que su negocio funcione y que usted tenga todo lo que da nuestro negocio. Y vine a hablarlo porque a veces cuando somos vendedoras que estamos empezando y que lo que queremos es dentro de nosotros ayudar en nuestra casa y y escucho mucho que me dicen es que mi esposo, mi esposo me reclama que por qué yo voy a vender si tengo que conseguir préstamos para pagar si a mí no me falta nada en la casa. Por muy bueno que sea el esposo, por una gran persona, por mucho que dé todo el dinero a la casa, siempre faltan otras cosas. Siempre necesitamos el dinero para nosotras mismas, para nuestros detalles, para nuestros gustos. Un esposo comprometido, un esposo responsable siempre va a dar todo para la casa si es que ha decidido que su esposa, si es que han decidido que su esposa se quede en la casa. Pero es cuando yo tengo que pensar si me puedo comprar un perfume, ¿cuándo? ¿en qué momento? Es cuando decimos es que yo quisiera comprarme un maquillaje pero ¿en qué momento? Porque si a mi esposo lo que le alcanza para comprar es la comida, pues eso es lo que hay que comprar. Y yo no me puedo sentir bien conmigo misma de pedirle dinero a mi esposo para ese tipo de cosas porque hay otras prioridades en la casa. Si nos merecemos desarrollar un negocio en serio. Y por favor escúchenme, cuando alguien les pide mucho, no les paga nada. La persona que es responsable si le va a comprar a usted, si se la refirieron, si usted tiene la forma de cobrarle, se va a medir a la hora de comprar. No va a comprar muchísimo sino que le va a decir a usted si me encanta todo esto pero mi presupuesto es de tanto, es lo máximo que puedo comprar. Esa es la persona responsable. Aprendan esas personas pequeñitas que están vendiendo, que no están desarrollando, y digo pequeñitas en el buen sentido de la palabra, que su negocio es a nivel únicamente de venta directa, aprendan a vender en serio. Uno no vende a lo loco. Uno pide siempre un adelanto de un 50% y un adelanto de un 50% y siempre digo, ok, en qué momento te llevo el producto para que me des el otro 50%. Entonces yo me aseguro de que en el momento en que la persona me hace el pedido, yo ya recogí el 50% del dinero y le digo, ok, en qué momento te lo entrego, en esta fecha o en la otra. Decime en cuál te lo entrego en donde me pueda dar el resto del dinero. Hay que aprender a vender. Hay que aprender a vender si usted decide ser vendedor. Y si usted decide dar el brinco y en lugar de ser vendedor convertirse en multinivelista en la empresa en la que usted se encuentre, entonces dé el brinco y délo bien. Aprenda y enseñe. En un negocio de multinivel la gran ventaja es que nosotros seguimos representando la empresa en la que estamos. Estamos ofreciéndole a la persona afiliarse. La persona hace un trato directo con la empresa en la que se encuentre. Tramita sus créditos directos, compra de forma directa y yo lo que tengo que hacer es darle seguimiento a que esa persona pague a tiempo para que su crédito esté al día y para que usted mismo también gane. Espero que mi explicación les haya llegado. Por favor, ayúdenme a educar. Ayúdenme a educar porque hay muchas personas que lo que quieren es ayudar al hogar y que muchas veces se sienten mal porque alguien no les pagó y tienen un esposo furioso de que qué está haciendo, que entonces para qué está vendiendo si lo que está trayendo es problemas al hogar. No. Usted no está llevando problemas a su hogar. Usted está tratando de buscar una solución a su hogar. Del brinco, pase al negocio multinivel, pase al negocio de redes de mercadeo. En el negocio de redes de mercadeo usted igual sigue vendiendo porque no es que no vendemos. Igual seguimos vendiendo, igual seguimos informando, igual seguimos hablando de beneficios de nuestros productos, igual ayudamos a que la persona tenga su forma de comprar, que la persona, si la empresa permite crédito, que la persona pueda tramitar su crédito. Igual damos todo ese seguimiento como personas que estamos al frente de un negocio. Igual estamos detrás de que la gente pague, pero si la gente no paga, a quien le respondes a la empresa y no a usted. Haga el cambio. Haga el cambio. Suba de nivel. Vaya al nivel de multinivelista o de network marketing, donde usted sigue ganando por la venta, pero a otro nivel. Que Dios me los bendiga. Buenas tardes. Que tengan una gran noche. Ya casi se nos acerca la noche. Si tienen alguna pregunta, me la dejan por aquí. Yo con mucho gusto trataré de respondérselas. Y por favor, ayúdenme a educar. Pasen este video, compartanlo, ayúdenme a educar. Que aquí educamos entre todos cuando lo logramos. Cuando nos damos la mano. Cuando nos ayudamos. Si ustedes están a mi lado ayudándome a educar, le llegamos a mucha gente que tal vez en este momento está en esa situación. Que Dios me los bendiga. Que tengan buenas noches y gracias por estar al otro lado.